¿Qué tal? Mi nombre es César Salcedo y en esta ocasión les voy a hablar de la plataforma CommonLead. CommonLead es una plataforma que nos brinda diferentes materiales y recursos para impulsar y evaluar la comprensión lectora en nuestro alumnado. Es muy sencilla de utilizar, lo único que tenemos que hacer es, una vez estando en la plataforma, lo primero es iniciar sesión. Arriba a la derecha nos va a aparecer un botón que dice iniciar sesión, entonces le damos clic, nos va a llevar a este menú en donde podemos registrarnos o podemos iniciar sesión con alguna cuenta que ya tengamos, por ejemplo, con nuestra cuenta de correo de Google. Voy a elegir iniciar sesión con Google, me va a llevar al siguiente menú en donde voy a poder elegir una de mis cuentas. Bien, una vez que iniciamos sesión, para acceder a los recursos de la plataforma tenemos que irnos a esta sección que dice biblioteca y después a ver todos los textos. Vamos a dar clic para entrar a la biblioteca de recursos de la plataforma en donde ya nos van a aparecer los diferentes recursos. Los recursos son lecturas con diferentes herramientas o dinámicas dentro de las lecturas. Pero bueno, desde aquí podemos elegir alguna o podemos utilizar las herramientas que nos aparecen en la sección izquierda para filtrar los recursos dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo quiero recursos de quinto a sexto grado. Voy a seleccionar esta opción y me interesa que estos recursos sean sobre el género de ficción, por ejemplo. Bien, entonces ya seleccioné estos filtros. Ahora me van a aparecer solamente lecturas y recursos con los filtros que seleccioné y ya puedo elegir de una manera más específica mi recurso. Por ejemplo, yo quiero este recurso del Día de Muertos. Voy a entrar a él. Bien, y en primera instancia lo que tengo es una lectura. Entonces, lo que se propone como primer parte de la dinámica desde Common Lead es hacer que nuestro alumnado lea esta lectura. Los recursos interesantes que tiene Common Lead es que además de las lecturas, en este panel de la sección derecha, tiene diferentes herramientas para enriquecer la lectura. Por ejemplo, está la sección de preguntas guiadas. En la sección de preguntas guiadas, en la lectura van a aparecer pequeñas anotaciones en forma de círculo, como la que se muestra en este lado. En diferentes párrafos. Por ejemplo, aquí, si le damos clic a este indicador, nos va a hacer una pregunta sobre esta parte de la lección. Entonces, ya puedo seleccionar la pregunta que considero correcta. Por ejemplo, selecciono esta y esta no es correcta. Después, está una sección de evaluación en donde después de terminar la lectura por completo, me hacen diferentes preguntas generales sobre la lectura para ver si estoy comprendiendo bien el texto. Y por último, una de las dinámicas más interesantes que propone la plataforma es la sección de discusión, que es la última que me aparece en la sección derecha de la pantalla. Entrando a discusión, se me van a proponer diferentes preguntas con el objetivo de presentar estas preguntas ante mi salón de clase o ante mi alumnado para que entre ellos discutan estas preguntas. De hecho, en la sección derecha de esta misma pantalla aparece un pequeño ícono de YouTube que si yo entro a este video, se me explica o se me propone cómo hacer estas dinámicas de discusión para que sean de una forma efectiva. Entonces, una vez que terminan el trabajo individual de la lectura, pueden entrar a estas dinámicas de discusión. Bien, todos los recursos, todas las lecturas van a tener estas secciones y algunas otras configuraciones para que le resulte cómodo al alumnado leer o tomar anotaciones de sus lecturas. Por ejemplo, desde aquí yo puedo cambiar el tamaño de las letras o desde aquí, desde este botón en donde dice Nuevo, yo puedo seleccionar una parte del texto, por ejemplo aquí, y escribir alguna anotación. Bien, para compartir esta lectura es más que suficiente copiar el enlace y mandarlo por cualquier método de comunicación o por cualquier plataforma de mi alumnado, ya sea por Classroom o alguna plataforma web, pero también desde panel de control tengo una sección de actividades. Si yo entro a esta sección de actividades, tengo configuraciones más complejas para hacer clases desde la misma plataforma o podría hasta enlazar clases que yo tengo en Classroom desde el mismo Common Lead. Aquí hay un botón que dice crear una nueva clase, primero entro a mi panel de control, luego actividades, después elijo actividades individuales y de grupos pequeños, me va a llevar a este menú en donde puedo elegir administrar clases, hay una sección que dice crear una nueva clase y ya puedo seleccionar crear una nueva clase desde Common Lead o importar alumnos desde Google Classroom para poder mandarles la tarea a Google Classroom desde la misma plataforma. Bien, esta es una explicación muy general de lo que es la plataforma y de sus funciones más básicas, pero les invitamos a visitarla y a conocerla en profundidad. Nos brinda un montón de herramientas con una metodología muy interesante para desarrollar la comprensión lectora de nuestro alumnado. Espero que les haya servido este video y que se encuentren muy bien.